¿El micrófono realmente importa? O mejor dicho, ¿el precio del micrófono realmente importa? Eso, eso es lo que vamos a averiguar el día de hoy. En este inmenso mundo globalizado existe una interminable variedad de micrófonos a elegir cuando se trata de estudios o de home studios. Los hay grandes y pequeños, baratos y caros. Negros y de colores llamativos. Pero realmente podemos notar diferencias entre ellos en el contexto de una canción y con todo el procesamiento que podemos hacer mediante algo tan pequeño como una computadora. Me he topado con algunos videos en esta hermosa plataforma en los que aseguran que un micrófono barato puede sonar igual o mejor que uno caro con ciertos trucos y cosillas de procesamiento. Yo la verdad es que tengo mis dudas. Pero bueno, vamos a averiguarlo juntos, oh amada y sensual criatura. Si bien es cierto que podemos mejorar mucho, mucho, una voz grabada con un micrófono barato mediante ecualizaciones, compresiones, reverbs, delays y un sinfín de herramientas, vamos a ver qué tanto podemos salirnos con la nuestra sin invertir en equipo un poco o un mucho más caro. Para este experimento vamos a grabar una estrofa y el coro de una canción mía por asuntos de copyright usando cinco micrófonos diferentes. Un micrófono USB de Saramonic, cuyo modelo va a estar saliendo aquí porque no me lo sé. Ya me dirás tú, criatura, si los resultados pueden considerarse equivalentes. El audio va a estar procesado exactamente de la misma manera. Va a tener solamente un ecualizador base con ligerísimas modificaciones para favorecer un poco a cada uno de estos micrófonos. Un compresor y un leve reverb. El mismo para todos. Nada más, no habrá enmascaramiento alguno, así es que vamos a darle. Pero antes de darle un poquitito, antes de darle, vamos a hablar un segundo acerca de nuestro patrocinador de hoy, Skillshare. Skillshare es una comunidad de aprendizaje en línea con miles de clases para gente como tú, amada y sensual criatura, y como yo, que buscamos encontrar inspiración y dar el siguiente paso en nuestro camino creativo. Ahora puedes aprender en nuestro idioma, ya que la plataforma está disponible en español. Así como muchas nuevas clases de creadores latinos. Y si la que te interesa no lo está, no te preocupes, ya que cuentan con subtítulos para que no tengas que limitarte en tu elección. Esta clase, por ejemplo, está brutal. Producción musical con Logic Pro a cargo de Solo Ray. En ella explica todos los fundamentos de Logic Pro para que puedas empezar a producir en muy poco tiempo. Desde plantillas, hasta cómo funcionan las capas, automatizaciones, e incluso los parámetros óptimos de exportación. Lindo, lindo. Las primeras mil personas que hagan clic en el enlace que está aquí abajo en la descripción obtendrán una prueba gratis de un mes de Skillshare. ¡Corre, ve, amado y sensual suscriptor! Erika del futuro aquí. Vamos a hacer unas pequeñas anotaciones al margen antes de empezar a escuchar. Número uno. Vas a escuchar cinco veces la misma cosa, entonces sé paciente y ponte unos audífonos. Ponte unos audífonos para que escuches claramente las diferencias. Número dos. Las interpretaciones no son lo mejor que le haya pasado al mundo porque ando un poquito fastidiada de la garganta. Entonces, bueno, una disculpa al margen. Y número tres. Ya se me olvidó cuál era la número tres. Bueno, pues. A darle. ¡Ah, sí, ya sé! No grabes sin popfilter. Yo grabé sin popfilter y como no me permití poner de Esers ni nada extraño, el resultado pudo ser mejor. Entonces, no grabes sin popfilter. Creo que no eres tú, soy yo. No es que muera por verte, seguro es el alcohol. Creo que tampoco es tu olor, tabaco arce y limón. No creo que sean tus labios, ni el sonido de tu voz. Tampoco son tus ojos brillando en ese bar que no podrá describir ni cortar. Seré diez mil poemas. Creo que no eres tú, soy yo. No es que muera por verte, seguro es el alcohol. Creo que tampoco es tu olor, tabaco arce y limón. No creo que sean tus labios ni el sonido de tu voz Tampoco son tus ojos brillando en ese bar Que no podrá describir ni cortazar en diez mil poemas Creo que no eres tú, soy yo No es que muera por verte, seguro es el alcohol Creo que tampoco es tu olor, tabaco arce y limón No creo que sean tus labios ni el sonido de tu voz Tampoco son tus ojos brillando en ese bar Que no podrá describir ni cortazar en diez mil poemas Creo que no eres tú, soy yo No es que muera por verte, seguro es el alcohol Creo que tampoco es tu olor, tabaco arce y limón No creo que sean tus labios ni el sonido de tu voz Tampoco son tus ojos brillando en ese bar Que no podrá describir ni cortazar en diez mil poemas Creo que no eres tú, soy yo No es que muera por verte, seguro es el alcohol Creo que no eres tú, soy yo Creo que tampoco es tu olor, tabaco arce y limón No creo que sean tus labios ni el sonido de tu voz Tampoco son tus ojos brillando en ese bar Que no podrá describir ni cortazar en diez mil poemas Claro está que cada micrófono tiene sus pros y sus contras No eliminé todas las respiraciones, cosa que mucha gente es fan de hacer Pero bueno, en este caso no lo hice para que pudieras escuchar Qué tanto de la respiración recoge cada uno de estos micros Por supuesto que los micros más baratos Pues quizás no recogen tanta esa respiración Así como tampoco recogen un montón de frecuencias Que pues los micrófonos más caros sí Pero bueno, el contra de estos micrófonos más caros A mi parecer es que son menos benevolentes Los errores se notan más Y por ende el proceso tanto de grabación como de interpretación Tiene que ser mucho más riguroso y estricto Entonces pues unas por otras Eso es un pequeño paréntesis que hice aquí en medio También es cierto que llega un momento En el que la calidad y el precio Dejan de crecer exponencialmente La diferencia quizás entre un micrófono De ochocientos o novecientos pesos mexicanos Contra uno de dos o tres mil pesos Va a ser abismal Pero la diferencia de ese de dos o tres mil pesos A uno de cinco o a uno de seis A lo mejor la calidad aumenta un poquito menos Y en trece y uno de diez mil Va a haber cambios de calidad No me malinterpretes Pero cada vez va a ser menos notorio a los oídos Ese cambio radical de calidad El precio elevado aquí ya va a depender De otras múltiples factores Como materiales de construcción Y como otras cuestiones de componentes Un poco menos distinguibles al oído Por lo menos al oído no entrenado Al oído entrenado claro está Que va a ser muy notorio Pero para el oído del escucha de a pie Así es la cosa Creo que no eres tú Soy yo Creo que no eres tú Soy yo Creo que no eres tú Soy yo Creo que no eres tú Creo que no eres tú Soy yo ¿Cómo ves amada y sensual criatura? ¿Qué te parecen los resultados? Yo honestamente creo que Si se notan diferencias Diferencias muy claras Y creo que es importante invertir en equipo Que no sea la gama más baja necesariamente Si es lo único a lo que podemos aspirar Bueno de algo a nada Pues algo está ahí Pero conforme nos vaya siendo posible Es importante ir subiendo de calidad ¿Por qué? Porque si es muy notoria la diferencia Entre este micrófono de 800 pesos Y este de tres mil y pico Y no es que sea tantísima la diferencia en dinero Pero en calidad Es que sí se nota Pero bueno Yo te voy a dejar este video aquí Para que no te vayas sin verlo Porque va a complementar a la perfección De lo que estamos hablando ahorita Así es que nos vemos pronto Ahí te ves ¡Gracias! 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 ¡Gracias!